Amigos, bienvenidos a un video más con Marta y su familia, miren que aquí Ah, la Yohelín se puso a hacer unas tortillas, dijo Porque ya no ruge la tripa, dijo Sí, ya es hora de comer, dijo Y, ¿qué te hizo, mami, vos? Me hizo los frijoles monos, dijo Desde que los trajo, le dije yo que Que me mandara o que me hiciera Y siempre voy a tu casa y como Se me olvida, pues, no me acorda Ahorita que vine, entonces ya Me lo hizo y entonces estoy echando unas tortillas Para comer ¿Y con qué lo vas a acompañar? Con guajata, dijo ¿Regular o frita? No sé, ¿cómo la vas a hacer todo? ¿Me la vas a fritar o no? ¿Y la dieta? No, pero ahorita es para el lunch Entonces, miren, ahí está, para el lunch Entonces, yo creo que Que podrías comer frito, ¿verdad? Un poquito aceite ¿O quieres perder? Bueno, si quieres perder, más ahorra, más hasta que te lo voy a hacer No, porque vos también vas a comer, no, ojo yo Ah, porque tengo que ponerle poquito aceite, entonces Y miren las tortillas de esta mujer Bien delgaditas, pero Con razón uno no es rellena, se tiene que comer unas Cuatro, seis Es que uno que es hondureño, pues cocina así Los hondureños cocina lo bueno que es tu marido londureño nuevo como que ya me quiero yo creo que ya no comen frijoles es mentira mentira si como verdad está bueno entonces ya le enseñamos entonces cuando ya tengas tu plato preparado y te estés devorando esa comida y no sé por qué le dicen mono va pero por qué más y que de qué tiene eso yo creo que es igual los negros me gustan más los negros que los negros, pero yo no sé por qué se le dicen mono porque los moros son más blanditos porque igual viene del lejote verdad entonces igual los otros frijoles vienen de las vainitas nada más que las vainitas no se comen ni creo cuando están verdes entonces el lejote si se come así el frijoles verde la vainita la vaina la vainita bueno yo si te estoy viendo más flaca vos será que vas a ganar vos? y con una semana apenas esta va hoy los va a ganar yo ya me fui a escribir allí no joda yo ya fui ya fuiste la cosa que como les digo yo que no ven el resultado de un solo de secuestra miren mami ahí con sus comandanzotes los nietos los sacaron los comandanzotes oh si y nosotros te dijo que queríamos el perro y los comandanzes apenas me sale uno no yo no, yo no tengo comandanzes la andrea si los tiene los negros y lucas lo tiene uno tiago creo que uno tal vez sonríe que vamos a ver si tienen los comandanzes de la abuela a ver sale así definitivamente tan hermosa mi princesa y lucas no me quedan mirando como la herva lo que haría la yaqueline oh si yo quería hacer colochita pero ni uno la salió así solo mateo cuando solo mateo había colochita a verlo como nace de lucas no 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 así sonreíste en la foto de tu escuela ay si pero si solo mateo sacó el pelo colocho y nosotros que queríamos el colocho si no nos lo acolochamos nosotros pues no no nunca vamos a ver el pelo colocho y tiago fue el único nieto que sacó el colocho oh si cuando nació y ahorita que lo botó no se como lo voy a tirar ajá si es liso o colocho si es verdad a ver bueno pues le enseñamos entonces ya cuando ya estemos bueno aquí mire mi mami ya haciendo el mamazo para los niños si para mateo tengo la cuajada y las tortillas pues están calientes y las tortillas pues están calientes y las tortillas pues están moliendo ahorita entonces si quieren mamazos y aquí estamos haciéndole el mamazo yo así lo hago solo cuajadas allá mi mamá lo hacía pues para cuando a veces no tenía mucha cuajada ella lo hacía y le ponía frijoles y tenía frijoles y lo amasaba con frijoles y con la tuajada los mamazos allá en el salvador son muy ricos porque la cuajada recién hecha cuando se hace amasado y lo que sobra pegado en el rinzo o en la cumba que lo esté haciendo eso uno pone las tortillas ahí que estén moliendo y uno este amasando la cuajada eso es delicioso mi mamá si los hacía y nosotros como lo así comíamos a veces porque siempre el pedacito de cuajada gracias a Dios nos lo faltó es lo bueno ajá que no teníamos frijoles si vendía su librita de cuajada pues compraba algo más para comer nosotros y no pues el pedacito de cuajada y ya pero nosotros éramos felices y ya los frijolitos los frijolitos monos fueron me encantan porque era lo que más abundaba ahí los frijolitos monos porque eran los más baratos pero lo bueno es que no no dejó eso atrás así como en generaciones pasadas sino que también a nosotros nos daban mamás y ahora a Mateo y pues la Jordi le da a los niños de ella también entonces imagínese usted continuó eso de ser mamás los frijolitos monos y ya porque a mi que esté acá en este país que uno acá se puede cocinar lo que uno quiera porque si trabaja y sabe que tiene su chequecito a la semana se puede cocinar se puede cocinar todo lo que uno quiera cocinarse pero a mi me encanta mantener frijoles frijoles que cuajada o queso ajá para crema son más socas a mi esposo es el que le gusta la crema ajá entonces y yo siempre me gusta me gusta este mantener todo eso si comer así y cocino carne así de vez en cuando o otra cosa pollo pero de aquí este más que todo así como casi estuviera ya me ha salvado si y vas a ver que algún día la Andrea le va a estar haciendo a sus hijos verdad negra le vas a hacer los mamás a tus hijos cuando estés grande ni ha crecido que hasta uno de vez en cuando come así mamás con frijoles y chile pero yo creo que no me va a alcanzar los para todos amiguesa y tortillas pero como son tan delgaditas ahí hay más favoritas voy a dar un poquito a dos y a la mano ajá porque yo así hago el mamá nosotros así lo comíamos lo agarrábamos en la mano y andábamos comiéndolo así pero pero este acá yo a Mateo se lo hago así los poquitos los poquitos le hago así a Mateo yo no sé los hipótesis también así también así bueno así le voy a hacer un poquito también que a la amiga que dijo que que como hacía yo el mamazo porque ella veía a mi prima Dina hacer hacer los mamazos entonces yo así los hago simple para los niños ajá así solo el queso o la cuajada y ya ajá y pues yo cuando yo me los hago para mí pues a veces le mezcló frijoles ajá porque a mí me gusta así porque allá así lo comíamos pero normalmente el mamazo solo es la cuajada y y la tortilla ajá pero la tortilla caliente recién hecha claro ya así calentada no no es lo mismo a mí no me gusta así solo es recién hecha cuando están haciendo ajá ajá bueno pues ya entonces ya los niños le están dando la comida ya cuando está la de nosotros ahí les enseñamos ajá miren así les quedó ve miren ahí ven mmm aquí tengo mamazo que me sobró que las hipotes no querían mmm ajá entonces lo voy a comer yo y ahí le hice un cafecito a mami y tengo mi cafecito yo la Jojen ya se tomó el de ella en la mañana entonces ya ella va a tomar agua dice miren y miren ahí que rico comer así mmm como están los monos Jojen mmm 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 rico mmm más con esa cuajada que te fritaste ajá que te fritaste y tú no mi plata no lo voy a enseñar jajaja pero con una tortilla hay que tener balance dijo no ahorita jajaja no pero ahí se ve bueno gracias a dios y tus monos están deliciosas gracias a dios tenemos comida dijo que es lo importante salud ya entonces ahí si les ha gustado este video denle like suscríbanse comenten que miren la Jojen tiene mucha hambre entonces no quiero ni despedirte dijo denle like, suscríbanse y comenten bendiciones bendiciones bye